Bienvenido y bienvenida a la familia Discord. Al unirte a nuestra comunidad estás un paso más cerca de las innumerables oportunidades que el mundo del hockey te ofrece. Ahora que ya tenés tu perfil, tenés la oportunidad de ser visto por entrenadores y conectar con jugadores, clubes y fans. Pero esto no termina acá. Encontrá equipos para jugar en Europa, Australia o en cualquier parte del mundo. Jugá contra sus amigos en el primer juego de hockey managers, mantenete informado de noticias del hockey, mejores jugadas o participá en eventos online. Todo el mundo del hockey en un solo lugar. Esta es tu comunidad, este es tu deporte. Hagámoslo crecer juntos. SCORD, el hockey nos une.